La integración te permite hacer mejor, con más seguridad y con menos custos, yo diría, que es lo que todos buscamos en todas las actividades, y particularmente en el área de energía. Esta integración de todas las cuencas que se logran en un área eléctrica en un sentido de línea de transmisión, lo permite, permite un ganamiento de cerca de 20 a 25% en la energía solo por el hecho de estar integrado. Cuando se habla de integración, hay dos aspectos importantes. Uno es la cuestión de la infraestructura, donde colocamos líneas de transmisión y cosas de este tipo, hacemos toda la cuestión de planeación. Un segundo punto importante es la cuestión de las regulaciones. Podemos nos dar certeza de que podemos hacer integración en toda América Latina. Yo diría también que en parte de América del Sur, el desarrollo del potencial hidroeléctrico remanescente es un factor muy relevante para la integración de transmisión. Si un banco de desarrollo tiene un papel importante para ayudar en esta integración energética, cuando observa hoy la carteira de proyectos que el CAF viene financiando en todos los países, tiene obtido resultados interesantes. Y eso es una tendencia de aumentar proyectos que tengan papéis estructurantes en los países, y que vengan a permitir que aquel velho sonho latinoamericano de integración energética, se pueda consolidar a lo largo del tiempo. Gracias por ver el video.